Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTE y hoy os traigo algo que podría suponer una gran adición al sistema de personalización de Infinite Warfare De igual manera que a alguna de la gente le gustará la idea, también hay bastante polémica detrás de esto Así pues, empecemos ya con el vídeo Como habréis leído en el título del vídeo tenemos ante nosotros la previsión de una gran actualización del intendente en Infinite Warfare Que supondría un gran cambio, para bien o para mal, en el sistema de rachas de puntos Hasta ahora hemos tenido DLCs de todo tipo Mapas, armas, variantes, camuflajes, colgantes de arma, apariencias de racha y voces del juego cambiadas como podíamos hacer en Call of Duty Ghosts Pero siempre ha habido algo que no han metido tras el lanzamiento de forma de DLC Y ese algo es una racha de puntos En toda la historia de Call of Duty nunca han metido nuevas rachas en forma de DLC Y eso que ideas hay miles, tanto de rachas potentes como de rachas más discretas Quizás nunca se han atrevido por la polémica que podría levantar Pero en la Fast Warfare vimos por primera vez un pequeño paso intermedio a esto Las rachas de puntos personalizables Básicamente cada racha contaba con módulos de mejora que cambiaban los atributos de la racha en algún aspecto Y estos módulos de mejora hacían algunas rachas bastante mejores de lo que eran en su base Obviamente para mantener un equilibrio lo que hicieron fue hacer que cada módulo que posiésemos Costase una cantidad de puntos extra para conseguir la racha Así pues, un UAV con el módulo de tiempo aumentado costaba más puntos en conseguir que un UAV normal De esta manera hubo un equilibrio bastante interesante y ofrecía una personalización bastante amplia para las rachas ¿Y por qué hablo de todo esto? Pues porque un dataminer del código del juego de Infinite Warfare ha localizado en el último parche una serie de líneas de código Que nos dan a entender que este juego pronto contará con nuevas opciones en las rachas de puntos Seguiremos de momento sin ver nuevas rachas añadidas, eso sí, no os hagáis ilusiones Sin embargo, a cambio conseguiremos lo que parecen ser variantes de rachas de puntos Para entender esto tenemos que poner de ejemplo un arma Las armas en este juego cuentan con diversas variantes, con distintas rarezas cada una Común, rara, legendaria y épica Cada variante toma el arma original y le hace modificaciones en diversos aspectos para que funcione de distinta manera Por ejemplo, la variante épica de la R3K convierte un arma que en principio es a ráfagas de 3 disparos En un arma totalmente automática Obviamente existe un balance Algo mejora, pero algo también suele empeorar En este caso, a pesar de ser automática, la cadencia disminuye Y de esta manera no es mucho mejor que la versión normal Pero su uso es distinto y más cómodo Bien, pues si la información de estas nuevas líneas de código de juego son correctas Pronto veremos variantes de rachas de puntos Esto quizás suena un poco hardcore dicho así de repente Pero os voy a explicar cómo funcionará y los pros y contras de que metan algo así en el juego Debéis saber también que estas líneas de código son reales, ya están en el juego Y antes, por supuesto, no estaba Por tanto, lo que os traigo no es un simple rumor Es algo tangible que existe y que puede llegar a materializarse o no Esto puede cambiar según las reacciones de la comunidad o el plan logístico de DLCs de Activision Pero como habéis comprobado a través de mis vídeos informativos Siempre que hemos descubierto cosas ocultas en el código del juego Al final se han materializado Y por tanto, lo más probable es que lleguen a ser ciertas Y las veamos de aquí en menos de un mes Bien, ¿y cómo funciona este sistema de variantes de rachas de puntos? Buena pregunta Al igual que con las variantes de arma, tendremos variantes de rachas de puntos de distintas rarezas Sin embargo, no parece haber variantes comunes Así que en principio solo tendríamos variantes raras, legendarias y épicas de cada racha Cada variante mejoraría en un aspecto la racha Y en otro aspecto la empeoraría para hacerla así más equilibrada En las líneas de código de las que hablo Hay referencias de momento a cuatro rachas que contarían con estas variantes Por una parte, nuestro querido y odiado UAV Una racha mítica de la saga que nunca ha fallado a una sola cita Y que contaría con tres variantes La variante rara sería un UAV que en lugar de durar 30 segundos Duraría más, entre 40 o 45 segundos Esa sería la mejora Y la desventaja sería que tendría menos vida Es decir, que se podría destruir de menos disparos que un UAV normal En este sentido no lo veo nada mal Puesto que normalmente si te tiran un UAV Te lo tiran con un lanzacohetes de un solo disparo Así que tener menos vida no influiría demasiado La variante legendaria del UAV sería lo contrario La rara Como pro tendríamos mayor salud Por lo que necesitaríamos dos cohetes para derribar en lugar de uno Pero a cambio el UAV duraría 15 o 20 segundos Duraría menos Por cierto, estas cifras que estoy diciendo de 20 segundos y tal Las estoy diciendo bajo mi punto de vista No son cifras concretas que ponga el código del juego Ni nada por el estilo Pero es para que os hagáis una idea aproximada Y finalmente en el UAV tendríamos la variante épica Que nos daría puntos de asistencia extra Cada vez que un compañero de equipo mata Pero a cambio costaría más puntos conseguir este UAV Es decir, que en lugar de 500 puntos que cuesta ahora Pues costaría 600 o 700 puntos conseguir el UAV Esto es muy similar al UAV con módulo de puntos extra de Advanced Warfare Así que os resultará familiar Por otro lado tendríamos la racha Scarab Ese cochecito explosivo tan molesto Que primero te ralentiza como las minas criogénicas Y luego explota haciéndote daño Y por tanto matándote Su variante rara nos daría mayor radio y poder de ralentización de enemigos Pero el daño explosivo, el que mata, sería mucho menor Sinceramente esta variante la veo algo inútil Si el radio explosivo que hace daño no es muy amplio Puesto que por mucho que ralentices a los enemigos Tú a lo mejor estás en la otra punta del mapa Y no te daría tiempo a llegar hasta los enemigos congelados Luego tenemos la variante legendaria Que es mucho más interesante Nos da mayor velocidad Pero a cambio la duración máxima antes de que se autodestruya Es menor Creo que nunca he llegado a que me auto explotase un Scarab por límite de tiempo Así que tener mayor velocidad Lo veo muy cómodo para persiguir enemigos Y luego su variante épica sería bastante graciosa No hará ruido al moverse Pero irá más lento Detectar que tienes un Scarab enemigo cerca Es muy fácil por el ruido que hace Es muy característico Esta variante haría que solo los enemigos que usan la ventaja ingeniero Pudiesen ver un Scarab acercándose Me gusta la idea la verdad Además a cambio obviamente es más lento Así que sería más algo para ir por la espalda a los enemigos La tercera racha que tenemos aquí en la lista Serían los Scorches O como lo conocemos muchos El ataque aéreo de toda la vida Su variante rara nos daría un ataque de precisión Similar al que nos ofrece un bombardero Pero a cambio en lugar de ser tres aviones Sería solo uno Así que en lugar de un ataque de tres pasadas Sería solo de una pasada Está bien porque a veces los enemigos esquivan los tres ataques con suerte Y siendo un ataque solo exactamente donde quieres Puede ser más efectivo a veces La variante legendaria aumentaría la velocidad Pero a cambio aumentaría el coste en puntos para conseguir la racha Eso sí, aquí no sé si se refiere a que aumenta la velocidad con la que llegan los aviones Después de indicar donde quieres que pasen O se refiere a la velocidad con la que lanzan el ataque entre cada avión Y con los Scorches Finalmente la variante épica hace que lancen un ataque dividido Pero a cambio sería un solo avión en lugar de tres De nuevo aquí Con lo de ataque dividido no sé a qué se refiere exactamente Pero supongo que lo que hace es lanzar un ataque Con el mismo grosor entre comillas Que darían tres aviones Pero siendo solo un avión Y eso creedme que impidiría que los enemigos esquivasen el ataque tan fácilmente Y para finalizar por supuesto tenemos el Warden Su variante rara nos daría una bengala extra Pero a cambio durará menos en el campo de batalla Para los que no sepan qué es la bengala La bengala es lo que suelta al Warden La primera vez que alguien intenta tirar un cohete contra él Es su primer sistema de defensa Teniendo en cuenta que si te lo intentan destruir con un arma No hay bengala que valga Pues lo veo algo inútil Luego su variante legendaria cambiaría la munición balística Por munición láser No entiendo la ventaja ni la desventaja de esta variación Así que habría que verla en acción para decidir si vale la pena Y finalmente la variante épica del Warden Nos daría lo que según ponen las líneas de código Una fortaleza flotante A cambio de perder la torreta Es decir que solo lanzaría cañonazos Pero como pro tendría que se movería más O tendrá más vida De nuevo aquí hasta que lo veamos no tendremos ni idea El dataminer en cuestión que ha sacado toda esta información Dice que hay más rachas listadas Pero que las referencias de sus pros y contras son algo ambiguas De momento esa es toda la información que tiene para nosotros Ahora bien La pregunta importante ¿Cómo se conseguirán estas variantes de rachas? En efecto Mediante suministros De momento esa parece la única opción Ya que no hay referencias al uso de restos para poder craftear dichas variantes Pero quizás en el futuro se puedan conseguir así Obviamente mi opinión aquí es muy clara La idea es muy buena Me gusta En Advanced Warfare había algo similar Pero siempre subías el costo de puntos para conseguir las rachas mejoradas Aquí solo algunas costarían más puntos Y el resto costarían lo mismo Y contarían con una ventaja y desventaja Por lo que estarían más o menos equilibradas Lo que sí que no me gustaría ver es que solo se pueda conseguir por suministros Porque ya hay mucho contenido a estas alturas Como para que te toquen aún más cosas entre el mar de contenido que hay Y a ver Que el hecho de tener estas variantes no hace que sean mejores que la racha original Pero obviamente dividiría un poco a los usuarios Entre los que juegan mucho o tienen dinero de sobra Y los que no pueden jugar demasiado o no quieren gastar dinero Habrá que ver por tanto como se desarrolla todo esto Pero la idea en sí está bien planteada Ahora solo queda ver como la ponen en marcha sin que nos tiremos a ellos con rabia Así pues es hasta la información de hoy chicos Que creo que es bastante interesante Y ya sabéis Preparaos porque esto es ya una realidad Y pocas cosas pueden pasar para que esto cambie y no acabe materializándose Hasta entonces eso es todo por ahora gente Tenéis el link de la fuente en la descripción Por si queréis hacerle un ojo Y yo me despido ya Espero que os haya gustado Que le deis a ese botón de me gusta Y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías Donde si no Aquí En GT Chao ¡Gracias! 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 Gracias.